Casi un millón de peregrinos llegó al santuario de Lovásquez, un hombre de 40 años falleció. Sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se desplazaba en bicicleta junto a su hijo. En Antofagasta, una región con fuerte presencia de inmigrantes, más de 250 extranjeros que viven en campamentos, han recibido capacitación para integrarse al mundo laboral. Y hoy les mostramos los preparativos del Ironman de Pucón, que se va a desarrollar entre el 13 y el 15 de enero y va a reunir a destacados atletas de Chile y el mundo. Esto y más en Portavoz Noticias. Nuevos planes Control Fan Simple Entel. Huele a desinfección. Virutex. Juntos es mejor. Servicio Militar. Infórmate en www.servicomilitar.cl y Arcatel. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Presenta. Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Portavoz Noticias. Casi un millón de personas peregrinó hacia el Santuario de Lovásquez. El tránsito vehicular por la ruta 68 se cortó el miércoles a las 5 de la tarde. Y hubo medidas especiales, como habilitar una de las pistas destinadas solo a los ciclistas en gran parte del tramo entre Santiago y Valparaíso. Lamentablemente, uno de los peregrinos falleció en su viaje al Santuario. Poco antes de las 6 de la tarde, Alfonso Ramos, de 40 años, se desplazaba en bicicleta acompañado de su hijo, de 12 años, y a la altura del kilómetro 18 comenzó a zigzaguear y cayó violentamente al suelo. Alfonso sufrió una descompensación y falleció de un paro cardiorrespiratorio. Además, una niña de 12 años sufrió una intoxicación con alcohol, mientras caminaba al Santuario de Lovásquez junto a un grupo de amigos. La adolescente tuvo que ser llevada al Hospital Gustavo Frique, de Viña del Mar, sin riesgo vital. Tenemos una gran afluencia de peregrinos que están llegando al Santuario. La verdad que según lo que se está estimando, vamos a llegar al millón de personas o quizás un poco más, teniendo presente también que esto se va a extender, lo que es la atención del Santuario con misas y sacerdotes dentro del Santuario hasta el domingo. Yo no podía caminar, porque tenía muchos problemas en mi línea izquierda, y mi hijo me dijo, papá, y vaya ahí, y pues hijo le dijo, la femo de montaña le dijo, y la madre le dijo, sé que me va a curarme. Más de 9.000 voluntarios va a necesitar Chiloé para el censo de abril del 2017. Las autoridades han comenzado los llamados a participar porque se teme que pueda haber una baja participación, lo que complicaría el proceso en una de las zonas donde resulta fundamental alcanzar la mayor cobertura posible pese a las dificultades geográficas. César Cárdenas de Décima TV de Ancud nos informa. Las autoridades informaron que se requiere de 9.300 voluntarios para dar cobertura a las 10 comunas que componen la provincia. Número que se determinó tras los resultados del presenso 2016. Hacer el llamado a la gente que está viendo esta nota de que puedan participar de este censo en calidad de censista. Vamos a tener las reuniones de coordinación también con los municipios, queremos que los municipios también la participación en este censo sea importante. En relación al trabajo que tendrá esta medición en el archipiélago, el director regional del INE, Guillermo Roa, puntualizó que está coordinándose el despliegue que se necesitará en los próximos meses en esta área del país. Existirá una compensación de 15.000 pesos para los censistas y 20.000 pesos para los supervisores, pero esto todavía está en un trámite legislativo, un tema presupuestario, se está considerando, sin embargo, nosotros todavía no lo podemos dar como oficial, pero se está considerando alguna compensación. Ambas autoridades comunicaron que se pueden inscribir como voluntarios todas las personas mayores de 15 años y con segundo medio cursado en el sitio web www.censo2017.cl Inmigrantes y delincuencia, dos conceptos que lamentablemente han aparecido muy ligados en la discusión política de las últimas semanas. Pero en Antofagasta, una de las zonas con mayor cantidad de residentes extranjeros, están tratando de dar un giro positivo. 250 personas que viven en diversos campamentos recibieron capacitación laboral en áreas como la manipulación de alimentos y la operación de bodega, por ejemplo. La gran mayoría de quienes recibieron esta capacitación fueron inmigrantes, como nos cuenta Gabriela Pérez de Antofagasta Televisión. 250 personas fueron capacitadas en cursos de manipulación de alimentos, operario de bodega y operario de Rieger, iniciativa que busca entregar herramientas para que los pobladores puedan mejorar sus opciones laborales. Entregar herramientas concretas para familias vulnerables. Eso lo desarrollamos en los más de 24 campamentos en los cuales estamos interviniendo hoy en día y con un enfoque muy fuerte, muy claro también en las mujeres y en los extranjeros. La idea es poder equiparar la cancha frente a la búsqueda de trabajo de todas estas personas. Sin duda las olas migratorias producen un gran efecto de transformación en un país y pueden ser el día de mañana la nueva fuerza de empleo de Chile. Así que un tremendo aporte. De las 250 personas capacitadas, la mayoría eran extranjeros y más del 60% mujeres. Son ellas quienes agradecen esta oportunidad, ya que ahora están mejor preparadas para poder afrontar el mundo laboral. Una oportunidad que no se le da a cualquier persona, entonces hay que aprovechar las oportunidades que se nos dan, sobre todo que sabiendo que para estudiar cuesta muy caro y esto para nosotros es gratuito. Es algo muy importante porque ya que nos abre más puertas y nos ayuda en el ámbito laboral y cosas que podemos aprender tan sencillo, solo hay que tener como las ganas de hacer las cosas. Hemos estado escuchando en la prensa, en las conversaciones, en los diarios, un enfoque negativo sobre la migración, esto vinculado más con campamento, se vincula con delincuencia y aquí está también la cara y la cara más real, la cara más concreta, la mayoritaria de la situación de campamento en la ciudad de Antofagasta. Pero esto no queda acá, los beneficiarios podrán seguir participando de programas y certificaciones. Nos vamos de inmediato a la primera pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. No se vayan. Casa Edificio Palafito Casa rodante Condominio Condominio Living Desde hoy, tú decides hasta dónde llegar. Nuevos planes Control Fan Simple, con 2 gigas libres, más 2 gigas para música y video, y hasta 350 minutos para hablar, por sólo 14,990 pesos mensuales. Trae tu equipo o llévate uno nuevo. Si eres cliente, actualízate desde la app. Si no, cámbiate hoy a Entel. Adiós. Adiós. ¡Viva, Chile! Bienvenido a los domingos en pijama Bienvenidos a escuchar lo que nos gusta Bienvenidos a los almuerzos para dos Bienvenidos a Nuestro Gato Si estás buscando una vivienda, el arriendo es una opción Infórmate en minbu.cl o en el servicio de tu región Sobre los requisitos para postular el subsidio de arriendo En minbu abrimos las puertas a mejores oportunidades Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile Virutex presenta su nueva línea de limpiadores de pisos y superficies Únicos con nanopartículas de cobre Que protegen, desinfectan y aromatizan Huele que alguien por fin va a poder gatear tranquilo Huele que no hay problema si me como esto Huele a que no me van a echar de la cocina Nuevos limpiadores de superficies Virutex Los únicos con nanopartículas de cobre Disfruta sus cuatro aromas Voy a buscar el cargador Y mire, tiene todo encendido ¿Cuál se da? ¿Cuál? ¡La luz! ¡La luz! Vamos al concierto Vamos al museo Vamos al bosque Vamos al jardín Cuando los niños y niñas vienen al jardín Vienen a un mundo por descubrir Inscribe a tu hijo o hija gratis en los jardines infantiles de Junji de todo Chile Y entregale en sus primeros años la educación que le servirá para toda la vida Junta Nacional de Jardines Infantiles Gobierno de Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!